¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Bueno, tenéis el programa completo de este proyecto de cocina, pero en este vídeo quería explicarte más tranquilamente algunas de las claves que para nosotros han sido fundamentales a la hora de diseñar esta cocina. Lo primero, una cocina que está abierta al resto de la vivienda y esto era muy importante, está muy cerca de la entrada, conectada completamente con el jardín y con la zona de salón, por eso era muy importante utilizar unos acabados muy agradables, muy fáciles de combinar con el resto de la vivienda. El proyecto está diseñado en un color kasmir y también en un color madera muy clarito, muy suavito. Importante, un roble natural, el botellero con el que comenzamos al principio, 15 centímetros de botellero, 15 botellas, 15 huecos para colocar el vino. Segundo punto importante, igualar el microondas, hicimos nuestro cajón CJR, te lo explico en el programa general, pero quiero que te quedes con estos pequeños detalles. Romper toda la pared de torres, haber continuado hasta aquí con todas las torres, nos parecía excesivo, nos parecía demasiado, por eso abrir aquí este pequeño desayunador, 60 y 60, 120 centímetros, era importante. Importante también, colocar el interior de estos módulos combinado con el exterior, utilizando la misma madera, ¿por qué? Porque desde la barra y desde el sofá se ve la parte inferior de estos módulos, es importante que estén a juego, que estén combinados. Side by side, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos un side by side? Hay que darle la prioridad siempre al conservador, es decir, al frigorífico. Esto es lo que tiene que quedar fácil, siempre, de cara a cuando estás cocinando, que lo puedas utilizar fácilmente. ¿Te imaginas que este fuera el frigorífico? No, tiene que ser el congelador. Muchas soluciones hay para las islas, la campana, la placa, muy en tendencia ahora mismo la placa con extractor, pero por suerte esto es una vivienda unifamiliar en la que llegamos al principio, en el propio diseño desde los planos, así que se pudieron dejar los conductos perfectamente instalar este modelo de hélico, modelo Skydon, con esa iluminación regulable en intensidad y también regulable de luz fría a luz cálida. Y una isla con unas medidas bastante grandes, 2,93 metros de largo y 1,30 metros de profundidad en esta dirección. ¿Por qué 1,30 metros? Utilizamos la combinación de módulos de 62 centímetros por la parte de atrás, módulos de 37 centímetros, perdón, 62 por la parte de adelante, 37 centímetros por la parte de atrás y además le hemos dejado un vuelo, un vuelo de 30 centímetros en el que sabemos que un adulto se sienta muy cómodamente y que puedes estar, fíjate, comiendo, cenando, desayunando, acompañando al cocinero o a la cocinera, muy cómodo. Y además, para todo aquello que uses todos los días. Desde luego, aquellas cosas que necesites tener en tu cocina, aquí debajo, es un sitio perfecto de almacenaje. Donde puedes venir fácilmente, ya ves, no tardas apenas nada, simplemente mover un taburete y volverlo a colocar. Así es como hemos creado toda esta estancia. Una cocina en la que, como puedes ver, transitas alrededor de ella, todos los miembros de la familia pueden estar fácilmente. Y importante, la distribución de la casa daba un espacio para tener aquí un office, una mesa. Una mesa donde poder estar en familia, donde poder desayunar, comer y cenar si quieres en familia. La barra está muy bien para cuando cenas y desayunas solo, para, si quieres incluso, para trabajar, ¿no? Ponerte con el portátil o leer el correo, mirar las próximas vacaciones de la familia. Pero para comer y cenar la familia, yo creo que es mejor tener una mesa en esta zona de office tan bonita, acristalada, con una luz tan preciosa como entra en el atardecer. Estas son las claves del proyecto. Espero que te hayan gustado. Me ha encantado decírtelo así, en otro formato, más tranquilo, más entre tú y yo, solo viendo este proyecto de cocina. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas JR. ¡Adiós! ¡Adiós!